¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Bueno, nada, chavales, estamos aquí en la segunda partida de Titanfall... ...en esta pantalla. Mira, tío. ¿Qué hacéis? Mira, ahí están. Cuarto primero. Cuarto. Cuarto. Lo siguiente, vamos. Ir pasando. Vamos ya. Mirad, mirad. Ya, vamos a por este. Por detrás, mirale. Por detrás, mirale. Este era, tío. Era este. El otro. Mirale, mirale, mirale dónde está. Pájaro ahí, campeando, ¿eh? Como te mola. Cuarto. 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 Cuarto, vamos ya ahí. Si, señor. Como ves ahí es hondido, ¿eh? Eh dios, se lo he metido en toda la gamocha Eso no se que coño, es un normal modo Eh, tengo que ir allá Cuantita ¡Muerto! Si señor Vamos ya Vamos ya Nuestro tío Eh, ¿Dónde estás? En serio tío, te vas a quedar ahí Si te toque Otro tío tan colega Venga, entonces es para atrás Si te toque ahí Reventa, o sea tío Hay que reventar, hay que reventar chavales Que se queda ahí pillao Están aquí mi colega Eh, por detrás piloto Piloto por detrás, piloto por detrás Ahí está Vámonos ya Vamos A ver, ¿quién puede venir por aquí? Eh, piloto Piloto por detrás, piloto por debajo Un güey Un güey Otro piloto, piloto Esperad, la otra vez piloto es el que me arjode ¡Dejad al kart! Va por el titan este aquí en la frente ¿Qué dice pájaro? Venga, venga, ataca, ataca ¿Cómo ya? Eh titan, titan pero este no Puta, es que Me subo a tu espalda Si en tu espalda no me ves, pájaro Ahora te voy a reventar Si, 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 vale Te voy a matar Vale, me mató Salió su piloto pero te he dejado Mucho que hago Ahí está, veis como me salgo Vamos ya ¿Dónde está? Ya le No 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 Ahora he cargado, mira, hay otro ahí. Perfecto. Vámonos. Eh, no hay un colega ahí. Otro más. Me estoy hinchando en esta partida, eh, os lo digo. Venga, sí. Lo vas a comer ahí. Otro muerto más. Vale, ese colega es mi colega. Vámonos. Uy, qué partida, tío. Ah, es intensa. Esta sí que sí. Eh, titán. Bueno, titán. Aquí al lado. A ver, a ver, vámonos. ¿Dónde está la peña? Aquí la peña. Ahí está. Hombre, no tengo lo que hacer. ¿Qué están ahí? Eh, hay un colega por ahí. Vale, un colega. Tensión, tensión. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aparece. Por detrás, mierda. Vas a morir, tío. Vas a morir, te lo estoy diciendo. Vas a morir. Hala. Reventado. Suicidio ahí. Sí, 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 sí. Buah. ¿Qué? Recargando. ¿Es que tenemos aquí otro o no? Por deba. Eh, que te voy a pillar. ¿Dónde vas? ¿Dónde más, tío? No, no, no. Estoy por detrás. ¡Hala, hala, hala! Venga, venga, venga. Tener huevos ahora. ¿Dónde está? Dios, tengo que abrir. ¿En serio? Dios, no tengo balas. ¿Dónde está ahí? Sí, sí. Te estoy viendo. Toma. Victoria. Eh. Es una puta. Es una puta. Chito, tío. Te la vas a comer entera. Te la vas a comer entera, tío. Ufff. Madre mía. No me acabas ni nada. No me acabas ni nada.